bienvenidos a su canal Calibre 12 un calibre por acá aventura venimos llegando al rancho hicimos una carnita, tortillas de harina mira un poquito de venta a mi papá el primo chino se va a servir y viene el choncho también choncho el chino y mi papá vamos a ver que sale venimos a limpiar brechas, a listarnos para la temporada 2024-2025 señores, ya se abrula el coyote a ver que tal, y por lo que venimos a hacer es checar los terrenos, limpiar brechas, checar represos a ver que están haciendo los animalitos para la temporada así que voy a ir al rancho miren, vamos a cenar y en la mañana nos vemos en acción Fair Flight ahí está mi raza, pues miren aquí está la brecha que vamos a limpiar preparándonos para la temporada 2024-2025 este es el arma de hoy el calibre para cada aventura, este es el calibre de hoy un machetón y para darle fuego, vamos a hacer bueno, no vamos a hacer sino que vamos a marcar la brecha estas brechas son viejas ya que usamos naturalmente no más que este año pues llovió algo y se cerraron bastante, bastante así que vamos a pegar una buena limpiada a ver que tal mi papá va a venir de allá para acá y nosotros de aquí para allá vamos a limpiar unas 3-4 brechas porque a eso venimos, ya limpiamos 2 la vez pasada y pues ya un poquito ya tenemos 5 para estar viniendo a tirar porque están todas, todas cerradas así que vamos a darle fuego con el machetón ahorita vamos a hacer una carrera que aquí lo más seguro como les digo, de aquí para allá es una una zona de palosanteras y pues aquí los animalitos pues vienen a comer los palosantos estratégicamente este es un rectángulo vamos a limpiar el rectángulo y aquí atrás está una presita regularmente como es una de palosantos vienen a comer o vienen a tomar agua y siempre se les tapa los 3 lados y ahí es donde los podemos cazar así que estratégicamente como les digo vamos a limpiar esta brechita a mal de fuego estaba mi primo ahí dándole macizo chéguese recién así no me va quedando limpiecita para aquel lado todavía le falta por acá está bueno una macheteada por el medio y por el lateral y estas las tenemos que limpiar bien bueno al menos yo porque los videos pues para que se miren los animales y todo eso estas partes son cocheras son venaderas entonces pues aprovecho ya he cazado venado grande aquí venado bueno en esta brecha específicamente y pues por eso la estamos limpiando a ver si se dejan para esta temporada 2024 2025 a ver si salen y a ver si les pegamos todavía a ver que pasa ya nos estamos preparando ahorita que terminó se las voy a mostrar más o menos para que vean como quedó y vamos a limpiar otras 2-3 para ir haciendo bulto una vez cierro ahí está haciendo ya ya terminamos miren nosotros empezamos allá y acá vienen los plebes miren se miren limpiecita tiene como unos 300 metros 250 sobra para el super 6 y conejo estoy cortando algunos pedazos muy arriba porque hacen sombra a veces con la misma brecha y el solecito a veces los delata los mismos venados antes de que salgan le miran las sombras cuando hay una hora en la mañana que así es así entonces está muy oscura la brecha y pues ahí está sobra vamos por las otras ahorita les voy a mostrar lo demás bueno esta es la otra si bien miren esta si tiene un poquito de trabajo allá va la troca esperemos dejarla bien alguna vez aquí les grabé un video pues no le pegué un venado con la escopeta cuando iba haciendo video yo cuando empezaba nomás que como no me gustó pues borré el clip me acuerdo que estaba arreglando la escopeta la mandé a arreglar y que le dejale como tres veces un alienillo y no tronaba no tronaba hasta que tronó pero estaba lejos yo estaba arriba de esta brea y tiré otra brea que estaba como unos 80 metros pero bueno vamos a pegarle una buena limpiada y ahorita lo vamos a mostrar como queda ahí va miren ya terminamos la otra silla no es que no se las mostré vengo bien soleado ya nos faltan varias pero yo creo que esta va a ser la última porque hace algo de calor todavía acá está uno tirado pero bueno hay buenos buenos movimientos de animalillos se nota ahí miren todo esto son son huellas de animalitos mira esta 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 es un pasaderos aquí andan los canillos es cuestión de espiarlos por aquí en un palo santo o algo está al 100 pero a esa le falta todavía si si bueno si éramos a desayunar porque ya ya nos sopeamos macizo todo el que trae aquí la droga macizo mira comer chuleta chuleta vamos a ir a desayunar aquí ahorita nos guachamos si no 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 no